Educación artística y manualidades. ¿Qué es la educación artística? ¿Qué son las manualidades? ¿En cuántas partes se divide la educación artística? En cuatro partes. Artes aplicadas, artes escénicas, artes visuales, educación musical. Artes aplicadas. Y otros creados por el ser humano. Artes escénicas. Las artes escénicas son una forma de representación que utiliza el cuerpo, la voz, el espacio y el tiempo para expresar y comunicar a otras ideas, sentimientos y vivencias. Al abordar la realización de un proyecto expresivo, las actividades de arte escénico contribuyen en de forma específica al desarrollo de la capacidad de socialización, creando hábitos de organización y cooperación mutua. El aprendizaje de roles nuevos permite desarrollar la capacidad de observación y reflexión sobre la propia conducta y la de otros. Artes visuales. Artes visuales. No es de ilustración o la simple aplicación de los aportes teóricos. Educación musical. La educación musical es un factor que permite el desarrollo sensorial que incluye los aspectos visual, auditivo, vocal, rítmico, corporal e instrumental. De esta forma, se encamina el dominio de la voz y la disposición motriz, a una sensibilidad del oído y la curiosidad activa frente a las diversas formas de la actividad musical. Contribuye a la formación de la sensibilidad y el desarrollo de la capacidad para apreciar y producir lo bello. Propicia el desarrollo de la atención, la memorización y la capacidad de análisis, favorecimiento de adquisición, el sentido crítico y estético. Adquirir al menos el conocimiento básico. Nos ayuda a comprender mejor la belleza y la complejidad técnica de estas obras cuando conocemos el contexto histórico en que fueron realizadas. Nos identificamos mejor con los artistas y sus obras cuando conocemos el concepto espiritual, social y religioso con el que las crearon. Nos familiarizamos con la influencia que han tenido en el diseño de todas las cosas prácticas o artísticas que hoy se producen.